que tal chicos esperando estén muy 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 bien mi nombre es el tío hack y empezamos otra vez con el segundo vídeo que estoy haciendo este 2024 en especial acá viene una lo que es una descarga de un juego que viene siendo el Tomb Raider remasterizado que fue lanzado el 2023 acá se los traigo completamente gratuitos ya vamos a ello muchos fanáticos de la saga de este juego que tengo acá y sabemos que es de 1996 pero se remasterizó o sea está full hd en steam bueno yo te lo voy a dejar completamente gratis en o sea nada de descarga de steam nada de compra nada ya y te lo voy a dejar simplemente en un archivo Winrar ya el link no está caído lo resubí así que vamos al detalle ya mira que te voy a mostrar la instalación del juego y también la página web donde vas a encontrar el juego para descargar obviamente tienes varias alternativas descargarlo por mega o por mediafire ya a ver a ver acá está acá está esta es la página web donde está disponible compu.com.com compu.com 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 acá está todo un radio remasterizado lanzamiento del 2023 descargar gratuito pero es un formato ISO el juego ya así que tienen que montar la imagen las voces y idiomas están en francés, inglés, alemán, ruso, japonés Y los subtítulos están en español Así como los objetos que vas recogiendo en español Por ejemplo, cuando te dice nombre de la escopeta en español Pistolas en español, todo en español Y lo que salga en inglés, los subtítulos van a estar en español Español latino, lo que sea Y eso, mira acá unas pequeñas capturas El Tomb Raider 1 se veía completamente cuadrado en 1996 Ahora no El Tomb Raider 2 que está arriba Se ve completamente Full HD Ahora Y esta es otra imagen del Tomb Raider 2 que está acá Y los requisitos te los voy a dejar en la descripción del video Cuando lo voy a hacer en YouTube Acá le voy a dejar el link en YouTube De la descarga de Mediafire Que ya la hice, la completé Y viene con el crack O sea, no es necesario que tú busques un crack Ya porque viene autocraqueado Vale Ahí está la descarga Ya la descargué ¿Ves? A través de Mediafire Tranquilos que yo les voy a dejar el link Ya Esto es para que lo jueguen tranquilamente No se metan a Steam Ya Tiene Vienen los 3 en 1 Tomb Raider 1 Tomb Raider 2 Tomb Raider 3 Remasterizados en un solo fichero Ya Vamos acá Por ejemplo Acá el archivo WinRAR Obviamente te va a salir cuando lo tengas descargado A ver Voy acá A Descargas A ver dónde está Dónde está Descargas Acá está Este Que es el RAR Del Tomb Raider Remasterizado Lo traspasas a escritorio ¿Ya? Una vez que esté acá El Tomb Raider remasterizado Le das en Acá Extraer aquí Bueno Yo voy a saltar esto Porque ya lo Lo tengo ya Acá Dónde está Dónde está La carpeta Acá está Ya Esto te va a quedar Ya Que dice Tomb Raider 3 Del 1 al 3 Remasterizado En HD Es un archivo ISO ¿Ya? Así que Lo que ustedes Que van a Lo que van a tener que hacer ustedes Es ocupar Cualquier Programa Disponible Que sirva Para montar Imágenes Muchos te dicen Que ocupe El Diamond Tours Diamond Tours Diamond Tours Pero siempre Pero sabiendo Perfectamente Que hay muchos ¿Ya? Te repiten La misma mierda Diamond Tours Está el Power Está el Power ISO Etc Hay miles ¿Ya? Ahí te salen las instrucciones Montar O descomprimir El ISO Ejecutar el setup E instalar ¿Ya? Listo A jugar Es muy simple La instalación Y el juego ¿Ya? La imagen Ustedes la tienen que Clic derecho Yo voy a utilizar En este caso El Power ISO ¿Ya? Que estoy El que estoy Utilizando Abrir con Power ISO Ya está Acá está Me van a salir 1, 2, 3, 4 Archivos ¿Ya? Ahora le vamos En montar Y buscas Alguna unidad Que diga Unidad Por ejemplo D No hay medio Unidad F No hay medio Unidad G No hay medio ¿Ya? En una de estas Que dice No hay medio Tienes que Hacer clic ¿Ya? Bueno Yo ya La puse En unidad En unidad E Ya está Ahí Vamos a Hacerlo nuevamente Mira Te vas a Power ISO Nuevamente La voy a hacer Despacio Esto Ignorarlo Simplemente Cuando pasen Los 5 segundos Tú Ahí Continuar Sin registrar Y Y montar Y montar Por ejemplo En unidad D No hay medio ¿Ya? Voy acá En mi equipo En mi equipo Me voy a Este equipo Acer Por ejemplo Este equipo Acá está ¿Ya? Unidad F Tomb Raider Remasterizado No hay medio Acá está Este es ¿Ya? Acá quedó Entonces Tú le das Acá Doble Click Sí Seleccione El idioma A utilizar Durante La instalación En español A aceptar Acá está Bienvenido Al asistente De instalación De Tomb Raider 1 al 3 Remasterizado Este no es El original Chiquillos Recuerden que Este es un Este El Amigos Es una página O sea Pirata Más bien dicho Del juego O sea Está Sacado De Steam Pero esta Este Esta página Es la que Se encarga De todos Los juegos Resubidos Que no No los puedes Comprar Etcétera ¿Ya? Así que esta página Es muy muy buena Cuando tengan Disponible Acá Ustedes van a salir Todos los juegos De Steam Gratuitos ¿Ya? Acá voy Con siguiente Instalación De Tomb Raider Siguiente Ahí está Siguiente El crack No No seleccionen Ninguno de estos Porque viene Autocrackeado ¿Ya? Siguiente Siguiente Crear un icono En el escritorio Siguiente Username Vamos a poner ahí Por ejemplo Algún nombre Por ejemplo Puede ser el tuyo Obviamente Siguiente Instalar Y ahí empieza A instalarse El juego ¿Ya? Como ves Obviamente Va a demorar Un poco En instalarse Y una vez Finalizado Te explico Los siguientes Pasos ¿Ya? Y voy a hacerte Una comparación De los juegos O sea La gráfica Que era pésima Que tenía El juego 1996 Del 98 Y del 1999 Con respecto Al remasterizado Que salió En el 2023 Y que todos Lo están jugando En el 2024 ¿Ya? Y si no lo tienes Acá te lo dejo Acá te lo estoy presentando Amigos ¿Ya? Para que lo disfruten Al máximo Y le saquen provecho Al juego ¿Ya? Así que No entren En la desesperación Porque acá Va Gratuito Me es muy fácil Hacer el video De hecho Me salió más fácil De lo común Esperen que se instale Obviamente Se va a demorar Un poco Va en un minuto Cuatro No espero Que tarde Más de un minuto Treinta Ya Acá está Acá está Completada La instalación De Tomb Raider Del 1 al 3 Remasterizado Bien Y ahora muchachos Voy a Hacer Un Pause Les voy a mostrar La gráfica De los Tomb Raider Antiguos Y después Del remasterizado ¿Ya? Para terminar De los Tomb Raider ¡Suscríbete al canal! Gracias.